Hola, ¿qué tal, chicos? Chisha Polo aquí, Xin Chao Vietnam, hoy estamos reaccionando a Su Bin, ustedes saben que yo reaccioné al jugador, así que me gusta mucho y esto es detrás de esa chica Su Bin Huang Son o Son, no sé si estoy diciendo eso correctamente, pero ustedes han estado solicitando esto, así que espero que te guste mi reacción a esto, no olvides de like y suscribirte para más videos he postado muchos videos en Vietnam, así que ustedes deberían verlo, no muchos de ustedes están viendo no quiero parar de hacer videos de Vietnam, así que adelante y veanlos, vamos esto es solo el audio, por cierto T vamos a ver si hay algunas títulos no no bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!